mejor. «Perdona, pero mi plan por Navidad es perfecto», dijo echando una rápida ojeada a las bolsas que cargaba llenas de regalos para sus compañeros de oficina. Aún le faltaba el regalo de Patrick, pero no había nada para padres, hermanos o sobrinos. Le habría encantado tener algún sobrinito que le diese la excusa perfecta de perderse entre la multitud que peleaba en Faust Schwartz, la mejor juguetería de Nueva York, por el último juguete de moda, pero no tendría esa oportunidad. Y no iba a confesarle su íntimo secreto a Patrick para que se riese de ella a costa de ese estúpido anhelo. «Es aburrido», contratacó él. A veces tenía ganas de estrangularlo. «Es a prueba de fallos y catástrofes navideñas». Si llevas todo este tiempo evitando a tu familia, debes saber a qué me refiero. Ver por decimosexta vez qué bello es vivir, sola, en una habitación de hotel, atiborrándote de helado, palomitas y más malos no es un planazo de Navidad. Es una indigestión a base de azúcar y la migraña más cabezona que puedas imaginar a causa del llanto desconsolado. Por no decir que necesitarás una semana para bajar la hinchazón del rostro y cuatro más la de tu culo. No es para tanto. Apenas engordo un par de kilos y el día de Navidad dejo de llorar y veo serendípity. De nuevo. «Algunas historias son eternas. Lo merecen», dijo ahogando un suspiro. «No hasta el punto de alquilar una suite en el Waldorf Astoria para recrearla mientras la ves por millonésima vez. Te pasas todas las Navidades suspirando por una historia ficticia en lugar de vivir la tuya propia». Sam frunció el ceño. «Mira quién fue a hablar. Tal vez yo sea una romántica y solo desee un beso por Navidad, pero tú eres un cínico y un mentiroso de cuidado. Hace meses que no te embarcas en una relación de verdad. Porque, no nos engañemos, esas citas furtivas que tienes con tu profesor de pilates distan mucho de serlo». Sam terminó de girar la esquina justo para darse de bruces contra Patrick que, llegando en dirección contraria, la recogió en sus brazos haciéndola girar como si hubiesen estado bailando. «Con tus últimas palabras me has roto el corazón», dijo éste posando su mano enguantada sobre el pecho en un gesto sumamente dramático. «Oh, cuánto lo siento, pero de ninguna manera conseguirás que te acompañe a casa de tus padres por Navidad», aseguró entre risas, intentando mantener el equilibrio y las bolsas en sus manos. Hacía muchísimo frío a aquellas horas tardías de la tarde, y el vaho que salía de sus bocas se entremezcló por la proximidad del abrazo. «¿De ninguna manera? ¿Estás segura de eso?», le dijo Patrick entornando su pícara mirada azul, mientras por sus labios se paseaba una sonrisa aladina. Si no fuese tan gay y el mejor amigo que había tenido en su vida, se habría enamorado ya de él. «No te atreverás», le advirtió. Los expresivos ojos de Sam se abrieron de par en par temiendo la siguiente jugada de su mejor amigo. «¿Puedes apostar a que sí?», respondió ampliando la sonrisa aún más si cabía. Ella se soltó inmediatamente de sus brazos y entornó la mirada apretando los puños. «Si lo haces, nunca te lo perdonaré», lo amenazó. «Lo dudo», replicó obviando sus palabras. «De la misma forma que lo hice yo cuando utilizaste nuestra cláusula de lealtad inapelable, para que te acompañara al bar mitzvá del hijo de tu jefe. O el año pasado, cuando me obligaste a hacer de novio celoso para interrumpir aquella horrible cita con Bart de contabilidad. Entonces no tuviste ningún problema con mi actuación como heterosexual». Sam torció los labios en una mueca. «Me lo debes», le recordó su amigo inclinándose hacia ella hasta que las puntas de sus narices casi se tocaron. «Pero», comenzó a quejarse parpadeando frenéticamente. «¡Me lo debes!», repitió él elevando la ceja. Y Sam tuvo que cerrar la boca y los ojos, resignada. Ningún argumento la libraría de cumplir con su amigo esta vez. Efectivamente, se lo debí.